¡PASA! ¡Maravilloso! Este está para marcarlo, para guardarlo, para sacarle foto y mandarme en postal. Vamos a ver otra vez esta fantasía señores. Este es Juan, que hace lo que menos pasamos con lo que vimos en el momento de la defención y queda el solito en el ente de ambos para definir. ¡PASA! ¡Qué contentos!